Hey yo, una vez más, es el Naime Villa, ¿quién más? El arte mala fama, el 443, desde Rock Royal Studios, homie Morelia Michoacán, poniéndolo en lo alto, puro rol en el visual, 2019 Yo, dice así, de todo lo que hablan la verdad nada les creo Ya llegó su profesor, se les acabó el recreo Si yo fuera de la CIA los llevaría como reos Y si fueran olimpiadas me los llevo de trofeo Mejor cálmense, esta bola de meses Les hago una pregunta y me contesta no lo sé Cuando les tiro el anzuelo me pregunto who is next Quien lo dice ya el dicho, por la boca muere el pez A mí no me interesa lo que digas tú y aquel Yo busco a Benjamín Franklin dibujado en un papel Mientras estamos en Guerrero y no hablo del sur de Israel Agradecido con la vida que hay comida en mi mantel Oye compañero, no sea convenenciero Hay que saber llegar, ¿para qué llegar primero? Raperitos que se fueron, pero luego se vinieron Hoy me siento Ronaldinho haciendo un pinche burladero Soy un aipe solitario como el signo Sagitario Pero si no me conoce mejor guarda el comentario Motherfuckers, están hablando a mis espaldas Parecen prostitutas, solo les falta la falda Se pararon enfrente, quisieron intimidarme Les faltó el valor para la cara tocarme No busco los problemas, pero no voy a dejarme Echaron la policía y no pudieron arrestarme Dicen que allá afuera enemigos me están buscando Si ya saben dónde vivo y con quién me ando paseando De tanta shit que me tiran ya los miro adelgazando Yo sentado en mi sillón, me la paso agonizando Hoy vivo la vida, mañana quizás me muera Muchas veces me pregunto qué futuro a mí me espera Ahora ya nadie confío, solo en la calavera Porque el día en que yo caiga ya va a ser mi compañera Se pararon enfrente, quisieron intimidarme Les faltó el valor para la cara tocarme No busco los problemas, pero no voy a dejarme Echaron la policía y no pudieron arrestarme Se pararon enfrente, quisieron intimidarme Les faltó el valor para la cara tocarme No busco los problemas, pero no voy a dejarme Echaron la policía y no pudieron arrestarme Me verán solito como Andela Aguila Real Disfrutando de la vida, nunca dando de qué hablar Menos me verán en bola tratando de apantallar Por traficar tanta rima me quieren extraditar La poli me pregunta que dónde la trafico Que quién es mala fama, yo a qué me dedico Si el rap es una droga, yo seré un drogadicto Si es un delito, llámeme convicto Mucho rapero afuera habla de levantones Que tienen muchas armas, drogas y cantones Les puse los patos por picudos y culones Cargan los pantalones, hasta los talones Se pararon enfrente, quisieron intimidarme Les faltó el valor para la cara tocarme No busco los problemas, pero no voy a dejarme Echaron la policía y no pudieron arrestarme ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!